Los apartamentos El Roqueo están situados en una zona tranquila, a pocos pasos de las playas de la Costa de la Luz, y ofrecen dos restaurantes y una terraza con unas vistas estupendas al mar. Todos los apartamentos cuentan con aire acondicionado, televisión, zona de cocina y baño. En los restaurantes de los apartamentos El Roqueo se sirven platos tradicionales elaborados con productos locales. También hay un bar en la playa que abre en verano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com